Música Bueno gente, acá estamos con nuestro batido Vamos a hacer un batido para la tarde A la mañana se le podría agregar a lo mismo Pero espinacas para dejarlo como más polentoso Y quizás a la mañana podemos sustituir en vez de las frutillas Poner una manzana verde O acá en este caso también se podría combinar una manzana o una pera En lugar de la frutilla Entonces tenemos 5 o 6 frutillas Una banana Leche vegetal, en este caso es de soja Puede ser leche de almendras, leche de coco, la que quiera Chía que ya la tengo en este bolloncito Que está húmeda y la guardo dentro de la heladera Ponen una o dos cucharadas de chía con un poco de agua Y lo dejan en la heladera Y ya les va a quedar chía húmeda, pronta Recuerden que la chía hay que activarla O sea que la semilla genera como un gel Les va a quedar como una cosa gelatinosa Que queda muy, quizás hasta desagradable A la vista, pero es muy, muy, muy rica Nutritiva Omega 3 Para donde lo quieran Esto es opcional Que sería jarabe de agave Si la quieren endulzar Para no usar ningún tipo de azúcar Está jarabe de agave Pero tampoco para usar miel O sea que la idea es Algo sin ningún tipo de producto animal Está, entonces tenemos acá Vamos a poner Esperen que estoy filmando y poniendo todo Tratando de hacer todo lo que puedo Las frutillas Y vamos a tirar nuestra leche vegetal La ven así porque está un poco congelada La puse ahí Un poco en el freezer Está bien fría Para tomar este batido bien frío ahora en verano Espectacular Y lo que vamos a hacer Ahora Perfecto Ahí lo dejamos Batido Lo único que voy a hacer Es probar Que Por ejemplo Si lo pruebo Y veo si quiero que Me guste con azúcar Así está Espectacular No precisa Nada de azúcar Bien Entonces Lo que hacemos es Nos servimos Un buen vaso De este batido Y lo que vamos a hacer Vamos a buscar acá Una esponja está podrida Y tengo Una cuchara Vamos a La chía Bueno Descapamos la chía Vamos a sacar la chía de acá Vean lo que yo les decía Queda el gel Si lo ven Gel Gel Y lo que vamos a hacer Es con Vieron Que quedan las semillas Como un gel Lo vamos a poner arriba Ahora después Lo vamos a revolver Y nos va a quedar Una consistencia Tipo como De pudín Una cosa así Nos va a quedar Si La idea de esto Es revolverlo Miren esto Que espumoso Esponjoso Rico Sano Sin nada Animal Tema Sano Sano Pburant Tema 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 De Reservo Les Lu V Gracias.